Rodolfo García, fotógrafo encargado de cubrir eventos sociales y que colaboraba con el semanario Día 7, que fue asesinando a balazos cuando se encontraba en su motocicleta estacionado en la esquina de las calles de Callejón de Pemex y Plan de Ayala, en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. El atentado se registró la noche del domingo y hasta el momento no se tiene información sobre la mecánica de los hechos. El cuerpo de Rodolfo García de 45 años de edad fue trasladado al Servicio Médico Forense, SEMEFO. Más noticias en MSN y Amlis Slim se encuentran durante desayuno con ingenieros. Este sexenio ya es el más violento para periodistas. Video de expansión. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente Chile es el primer país sudamericano en prohibir las bolsas de plástico. Fue promulgada una ley que prohíbe la entrega de bolsas de plástico en el comercio de todo el país, lo que lo convierte en el primero de la región en adoptar esta estricta legislación. Expansión a pesar de estar tras las rejas, Lula da Silva es el candidato presidencial del PETE dos meses antes de los comicios presidenciales. El Partido de los Trabajadores nombró al expresidente como su candidato para los comicios. Luis Ignacio Lula da Silva encabeza las encuestas. Expansión como prevenir un envenenamiento en casa, especialmente con niños. Por más seguro que consideres tu hogar, varios productos pueden esconder peligros para bebés y niños. En detergentes, por ejemplo, decimos lo que debes hacer si quieres evitar riesgos. Expansión un cancelar 0 0 2 3 configuración desactivado HDHQS del oeste sexenio ya es el más violento para periodistas. Este sexenio ya es el más violento para periodistas. Expansión ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente. Chile es el primer país sudamericano en prohibir las bolsas de plástico. Expansión 1 a 6 a pesar de estar tras las rejas. Lula da Silva es el candidato presidencial del PETE. Expansión 0 56. ¿Cómo prevenir un envenenamiento en casa, especialmente con niños? Expansión 1 a 46. Así fue como Maduro suspendió su discurso. Expansión 0 54. El calvario de los migrantes indocumentados con insuficiencia renal en Ewe. Expansión 3. 13. 90 años del nacimiento de. Muarol en 9. Expansión 1 a 26. Así es como recuperaron al tiburón robado. Expansión 0 58. Así fue como un rinoceronte atacó a una camioneta en un zoológico de Puebla. Expansión 0 52. Como darte de alta en el IMSS a través de internet. Expansión 2 24. A falta de árboles. Koalas mueren de hambre en isla. Expansión 1 a 4. Twiggy. Ardilla estrella del esquí acuático. Se retira. Expansión 0 19. Insectos a la carta. Una sensación gastronómica. Expansión 0 51. Nuevos tratamientos para la hepatitis C en México. Expansión 1 a 31. Como manejar la depresión y ansiedad que provoca el Parkinson. Expansión 1 a 5. Este es el plan perfecto de EO para retrasar disputas en la OMS Expansión 0 34. Bancomer analiza propuestas de AMLO Expansión 1 a 32. Expansión 0 51. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!